Los hemos visto varias veces a través de la pantalla, en videos musicales, entrevistas, conciertos o presentaciones, interpretando algunas de las más famosas canciones del regional mexicano, pero… ¿realmente podríamos imaginar que, más allá de ser artistas de la industria del espectáculo y tener reconocimiento a nivel nacional, también tienen un título universitario? Aquí te dejamos algunos de los casos de cantantes del regional mexicano que estudiaron una carrera universitaria antes de enfocarse de lleno a la música. Número 7. Regulo Caro. Desde su aparición en la escena musical, este cantante ha cautivado al público a tal punto de que hoy en día es considerado uno de los mejores solistas del regional mexicano y, a pesar de que actualmente se encuentra de lleno en la música, Regulo Caro en su momento decidió terminar sus estudios en la Licenciatura de Administración de Empresas. Dicha profesión la ejerció solo durante unos meses, pues tiempo después decidió dedicarse a la música, lo que hoy en día le ha sido de gran éxito. Número 6. Alejandro Fernández. Uno de los más grandes exponentes del regional, quien parece haber nacido para cantar pues desde pequeño su crecimiento se vio envuelto en un entorno completamente musical, decidió inscribirse a la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, Jalisco y terminar la carrera de arquitectura. A pesar de tener una carrera musical, el cantante se ha involucrado en algunos proyectos de diseño y construcción. Número 5. Wences Romo. Egresado del TEC de Monterrey, el cantautor regiomontano se graduó de la Licenciatura de Relaciones Internacionales. Sin embargo, fue más su gusto por el canto que impulsado por sus amigos, decidió tomar un nuevo rumbo en su vida y abrirse paso en el mundo de la música. Número 4. Tomás Gámez. El ex vocalista de Grupo Palomo y que además formó parte del Grupo Magnitud como la voz principal, terminó la carrera de Informática Administrativa en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Número 3. Samuel Sarmiento. El actual vocalista de los recoditos, antes de dedicarse por completo a su carrera musical, logró graduarse de ingeniero industrial, una carrera muy alejada a lo que hoy en día se dedica. Sin embargo, optó por darle gusto a sus padres y concluir su carrera lejos de los reflectores. Sin dejar sus sueños de lado, se encaminó hacia ellos tomando la oportunidad de su vida al audicionar en la banda El Recodo y Los Recoditos, siendo esta última en la que logró quedarse. Número 2. Claudio Alcaraz. El ex vocalista de La Adictiva es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, nunca imaginó que aquello que empezó como un pasatiempo, el canto, se volvería una gran pasión que lo llevaría a dedicarse de lleno a la música. Número 1. Valentín Elizalde. El gallo de oro, quien se robó el corazón de muchos mexicanos con sus temas inigualables y que hoy en día es recordado en cada una de las letras de sus canciones, no solo se destacó por sus increíbles presentaciones, sino también por su participación en los juzgados, pues el cantante mexicano se graduó en la licenciatura de Derecho en la Universidad de Sonora, profesión que llegó a ejercer. Aquí no más. Gracias. 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 Gracias.